Por suerte, ¿no es cierto?, un hermoso día hoy, después del día de ayer que lamentablemente no lo pudimos sacar y la verdad mucha gente, muy conforme, porque los municipios están conformes, el sector privado está conforme y también el sector gastronómico, de alguna manera como que esto ha cumplido las expectativas y cuando yo digo, ¿cuáles eran las expectativas? Digo esto, simbólicamente la idea era que se lo vea como un mini destino, yo digo, es lo que la gente va a encontrar cuando hay una emisión, hay una buena gastronomía, con agricultura familiar, por ejemplo, lo que es la producción con identidad que la gente va a encontrar, también están los diferentes municipios con su oferta de camping, balneario para el verano, ¿no es cierto?, también están las empresas de transporte, empresas de actividades, alojamiento, es decir, lo que complementa esa oferta turística y por supuesto también hay espectáculos, hay más espectáculos, como sabés que en Misiones hay actividades para hacer, ¿no es cierto?, y por supuesto también actividades para niños, lo que es el turismo deportivo, con moto, con el rally, turismo deportivo porque en realidad es un producto que ha crecido mucho, más del 21, 22% son eventos deportivos, entonces un poco esto que lo sintetiza en la idea por lo menos de que la gente lo vea también como este gran centro de información y que le permita decidir alguna escapada o algunos días en la provincia de Misiones durante este próximo verano. Quinta edición que hacen en la feria, ¿cuál es el balance que hacen año tras año? Bueno, el balance es un balance cualitativo, por decir, el balance cualitativo lo vemos, la gente viene, y esto que te decía un poco, porque, ¿qué te dice la gente? Porque la gente que vino con su banner capaz, o vino con todo un televisor, una estructura, tienen expectativas, uno trabaja articulando, pero digo, el balance es ese, y hasta ahora el balance te dice la gente, los municipios, la fiesta, ¿sí que lindo? La gente pregunta, me preguntaron por la cabaña, me preguntaron, no conocían estas cabañas, mira, menos mal que vinimos. Ese es un balance cualitativo que en este sentido sirve muchísimo, y yo no tengo duda que siempre va a haber mucha gente que eso va a servir como centro de decisión, para tomar una decisión de qué hacer en este próximo verano. Bien decías que estabas hablando con los puesteros, pero ¿qué te manifestaban ellos especialmente? Mirá, yo hablo con todo, pero lo que más me interesa es el sector privado ligado al turismo y los municipios, y ellos lo que te dicen es que la gente viene, y no hay que agarrar el papelito, por ejemplo, preguntan si interesan, dónde hay, qué puedo hacer, y eso significa que hay un interés como de conocer los lugares, y ellos están contentos. Entonces, se refiere a eso, que hay una cabaña en Candelarias que están, por ejemplo, me decían que hay gente que después los terminaba preguntando, porque no la conocían, no sabían que tan cerca estaba, el municipio de Santana, la gente no conoce todavía la nueva playita, la boca, entonces eso creo que ya sirve porque seguramente, como te digo, va a detonar algún viaje. O sea, yo me baso en la opinión de la gente, porque gente hay, o sea, si es cuantitativamente, está lleno de gente, pero me parece que vale la opinión de los actores principales que son los que vienen a participar de la feria. ¿Cuántos municipios hay presentes? ¿El primer día? En estos tres días, que son dos días, pero digamos, te diría que son aproximadamente 24, 25 municipios. ¿Cómo se hicieron con los festivales que iban a ocurrir ayer? Reprogramamos algo para hoy, para ser sinceros, y bueno, alguno que hará para el verano. Aceptando la invitación del Ministro de Turismo, que realmente esta muestra del turismo en Misiones, cuando uno se entera que hay más de 150 campings y balnearios acá en la provincia de Misiones, más casi 60 saltos que hay en la provincia, que la oferta de verano que tenemos es algo que no, lo tenemos que comunicar. Como siempre decimos, el que no comunica no existe. Acá hay que comunicar, vender, que nuestros misioneros y misioneras comercialicen también el turismo. Y bueno, una alegría porque esto es una feria de todo tipo de turismo, no solo municipal, hay en este momento 23 municipios que están ahora en esta demostración, hubo 25 el fin de semana. Y esto es una gran, gran, gran muestra de lo que somos los misioneros y lo que tenemos los misioneros. Nosotros tenemos una tierra bendecida por la naturaleza, un clima bendecido por la naturaleza, y este verano, como la crisis económica lleva a que uno busque destinos más accesibles, bueno, Misiones es un gran destino para todos nosotros argentinos, brasileños y paraguayos. Lo vimos que estaba por varios puestos probando y disfrutando. ¿Qué le decían también los puesteros? No, muy bueno, probamos un taco de Santana, del puesto que está en Santana, muy rico. Probamos la sandía también de Aristóbulo del Valle, del Coñapirú, muy rica, muy rica. Bueno, Misiones tiene todo. Bueno, esperemos no seguir probando porque si no vamos a salir rodando acá. Pero realmente esto es algo muy bueno, es un cuarto año que se hace esta feria para que el país, el país conozca todo lo que ofrece Misiones. ¿En el gobierno próximo se seguirá apostando a la feria provincial? Seguro, sin duda, en los mayores capitales porque esto no solo es una cuestión de turismo, sino una cuestión de producción misionera. Y nosotros tenemos que dar el gran paso no solo en la producción, sino en la comercialización de nuestros productos. Esto es fundamental. Y por eso apostamos a los productores misioneros, a los productores pequeños, aquellos que la pelean, la luchan. Y también apostamos a todo eso, tanto en turismo, en producción, en agricultura, para que esto sea realmente lo que se comercialice en las gondos de toda la provincia. ¿Se podría decir que esto es como una agenda para el turista que está viniendo? Totalmente. Que hoy por internet puede averiguarlo, puede saber que, fíjate vos, decir que tenemos más de 150 balnearios y campi para un verano misionero es muy bueno. La cantidad es alto y, bueno, que vengan y aprovechen. Nosotros también vamos a hacerlo. Sí, venimos a recorrer un evento muy importante para lo que es mostrar el turismo, mostrarle a la gente lo que se puede hacer con el turismo en la provincia. Yo creo que este evento realmente hay que destacarlo todos los años y apostar para que se siga haciendo, para que la gente conozca todo lo que tenemos en la provincia realmente. Que a veces los mismos ciudadanos no lo estamos conociendo y de esta forma podemos estar más cerca y poder recorrer nuestra provincia que todos queremos. Vivimos probando sandía, también algunos tacos. ¿Qué le decían los puesteros cuando se acercaban? No, que realmente son productos artesanales, muy ricos, muy sabrosos y que seguramente el turista que venga lo va a saborear también y aprovechar las bellezas también que hay.